Bueno señores y en este vídeo ustedes se darán cuenta que el tema del canal que construyen los haitianos para desviar el río masacre río que nace en la república dominicana es una manera de generar el conflicto que se vive actualmente porque los haitianos no necesitan ese canal y lo acaba de comprobar un nacional haitiano indignado con la mentira que rodea la construcción de este polémico canal que los políticos haitianos y un grupo de empresarios lo están usando para alimentar aún más el odio y para hacer propaganda política porque déjenme decirles que haití tiene una mega presa abandonada con una inversión millonaria y con mucha agua y no está siendo usada tiene maquinarias de última tecnología y todo esto señores se está dañando el tema de la construcción de este canal no es por falta de agua en haití es más para generar conflicto con nuestro país y esta mega obra lo ha demostrado esta obra la dejó inaugurada el presidente jovenel moiz antes de ser asesinado con una inversión de más de 10 millones de dólares con el apoyo de cuba la presa se encuentra en el nordeste del país en el río marión y hay que decir que un grupo de haitianos no quiere que haití salga hacia adelante porque el caos y el desorden les conviene porque así en conjunto con las bandas haitianas controlan el país a su antojo y esta situación le genera riquezas mientras que su población vive sumida en la pobreza y la miseria en la que se desplazen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!